¿Qué es el libro de la flor? ¿Qué es el libro de la flor? ¿Qué es el libro de la flor? En la pantalla es por esta flor que tengo aquí, sí la orquídea, esta del Espíritu Santo, así lo pueden ver, es una paloma que está adentro, entonces el día que yo vi esa orquídea es como que me quedé asombrado y quise sacar un trabajo acerca de estas plantas. Y también he dedicado a mi madre y a mi hija porque mi mamá es fanática de estas flores, entonces lo hice por ella y por mi nena también para que tengan que entretenerse y más que nada es algo educativo, no, algo artístico. El libro me tomó alrededor de 7 a 8 meses. No por la complejidad sino que como les mencioné en la conferencia, estas plantas florecen solo 3 a 4 veces al año, entonces tengo que esperar la fecha de floración para que la planta esté bien definida. Tomarle la foto y obviamente que el ilustrador haga su trabajo, que en este caso es el dibujo animado como está aquí. Por eso, 7 meses, esa es la razón por la que me demoré. Hay que esperar que florezca la flor, ¿no?